Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca Alfa Romeo celebra el aniversario número 10 del 4C con una futura versión limitada y bueno, aunque su producción terminó hace ya algunos años atrás, este pequeño coche deportivo con motor central trasero de Alfa Romeo vuelve como el proyecto 4C Designers CAT en colaboración con el departamento de patrimonio de la marca, o sea, del joven grupo italo-franco estadounidense Stellantis para crear un modelo de versión especial único y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya pasaron 10 años desde que el Alfa Romeo 4C, aquel coche superdeportivo de motor central trasero en miniatura hecho con carbono hizo su debut de manera oficial en el Salón del Automóvil de Ginebra del año 1013 y bueno, si bien este automóvil dejó de manera oficial la producción hace ya unos, hace algunos años Alfa Romeo se está preparando para celebrar el aniversario número 10 de este coche deportivo mediante un modelo de versión especial único y bueno, el proyecto llamado 4C Designer CAT es una colaboración entre Alfa Romeo y el departamento de patrimonio de Stellantis o sea, este joven grupo automotriz franco-ítalo-estadounidense formado por la fusión entre FCA y PSA y bueno, el programa está siendo dirigido por Alessandro Macolini quien dirigió el equipo diseño del programa del modelo original y bueno pero lo más curioso de todo es que el programa Designer CAT no está destinado solamente a involucrar a los trabajadores de la entidad automotriz italiana sino que además se está buscando la colaboración de dueños y fanáticos de la marca automotriz italiana mediante los canales de redes sociales de la marca automotriz, de esta firma automotriz italiana y bueno, y es que hoy en día Macolini presentó tres diferentes propuestas a partir de las cuales se terminará creando el diseño definitivo y bueno, la primera de estas propuestas temáticas es el 4C Tributo que busca inspiración en la inigualable historia pasada de la marca Alfa Romeo y bueno, como era de esperar aquello significa que este concepto en particular luce el famoso color rojo de Alfa y bueno, el concepto 4C Corsa es un poco más sobrio en su foque visual con un color gris mate que acentúa las musculosas formas de la carrocería de este modelo y bueno, la tercera propuesta se conoce como 4C Leyenda que luce un color pastel blanco y azul que recuerda a los Alfa de antaño y bueno, aquellos colores también son parte del escudo del Visiones utilizado por la ciudad de Milán y que terminó formando parte del logo de esta marca automotriz que todo el mundo conoce, incluso yo y bueno, revivir el 4C no es algo completamente nuevo para la marca Alfa porque el proyecto Avar Classic 1000 SP de serie limitada también empleó la base de este modelo y bueno, aquella construcción también fue parte del Departamento de Patrimonio de Estelantis que incluye el mismo programa Reloaded by Creators lanzado en 2018 por la extinta FCA que como sabemos es la que se fusionó con la francesa PSA para formar lo que hoy en día desde hace dos años es Estelantis y bueno la versión de producción en serie de este auto nunca cumplió con las capacidades de rendimiento prometidas asegurado esto, siempre fue un diseño atrevido pero diseño italiano que aún se ve genial una década después de su lanzamiento y bueno Alfa Romeo confirmó que este proyecto DesignerCat dará como resultado algún tipo de unidad vendible pero no existen más detalles al respecto hasta ahora y bueno ya construyan un one-off de serie limitada de estas cosas usando un auto existente lo que queda claro es que en cualquiera de los casos no serán para nada asequibles o sea no serán para nada baratos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!